Los turistas en el bar, cantalizo su guitarra y un son que comienza a andar. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? Gasten su plata, beban su alcohol, comprense un güiro pero a mí no. Gasten su plata, beban su alcohol, comprense un güiro pero a mí no. Todos estos yanquis colorados son hijos de un camarón, de un camarón. Y los parió una botella, una botella de ron. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? Ustedes viven y me muero yo, comen y beben pero yo no. Ustedes viven y me muero yo, comen y beben pero yo no. Ustedes viven y me muero yo, comen y beben, pero yo no. Ustedes viven y me muero y me byben. A Nueva York, mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano, con ellos cantaré, porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó?